¿Qué es el amor? Prácticamente, entiendo, si me equivoco, es amor a uno mismo. Desde ahí empieza, no puedes dar lo que no tienes. Entender el concepto adecuado, que el amor es desear que tú estés bien. Si yo te amo, es porque quiero que estés bien. Si yo me amo, es porque quiero que estés bien. Entonces, ahí no hay toxicidad. Donde hay amor, no hay celos. Así es, ningún tipo de... No hay ningún tipo de toxicidad. Cuando ya hay algo tóxico, algo no está funcionando. Son señales de alarma, que pasamos por alto. Ah, me revisa el celular porque me ama, está pendiente de mí. ¿Sí me explicó? Suele suceder. Suele suceder. Entonces, son conceptos que no entendemos bien. Son paradigmas, son cosas que creamos, historias que creamos en nuestra mente, etc. El amor empieza por mí y si yo tengo amor hacia mí, confío. Quiero cuidar a la persona que amo. Sí se puede, pero no de esa manera. No hay mejores cadenas que dos brazos que te den razones para quedarte entre mis brazos. No hay mejores candados que el hacerte un complemento para tu felicidad. Porque yo puedo ofrecerte mil cosas y ponerte el candado de oro, de platino, de lo que te gustes y mandes, pero te complico la vida y vas a tener ganas de zafarte de mí. No hay mejores candados que te den razones para tu felicidad.